Creo que ahora es el momento de repensar nuestras ciudades, que las sean no solamente la expresión en su trama urbánica, arquitectónica, de la lenguaje de los intereses del capitalismo, del mercado, que también no sea el objeto de una planificación burocrática del Estado, pero que sea también la representación en la forma de nuestra lenguaje de los afectos, de tal manera que cada uno de nosotros puede disfrutarla con libertad, pueda sentirse seguro y pueda realizar sus planos de vida y de todos. Entonces hay que crear una nueva imaginación de una ciudad, ciudad americana, que sea la representación de nuestra libertad, nuestra conciencia.